TV Sur Canal 14 conoció que este jueves 1 de julio varios residentes de la Unidad de Atención Integral Pablo Presveri se comunicaron con la Defensa Pública de Pérez Celedón, como también lo hicieron algunos familiares, porque en apariencia este viernes 2 de julio estaría llegando un traslado de al menos 100 personas privadas de libertad a esas instalaciones. Un residente de esta unidad también se comunicó durante las últimas horas a la sala de redacción de TV Sur Noticias externando la preocupación por el mismo caso, específicamente porque dicen que se verían perjudicados con el espacio de recreación y educativo, porque lo que se maneja es que se usaría el gimnasio de la UAY para colocar a estas personas. Una nota en Poder de TV Sur Noticias explica que habría un cambio significativo y perjudicial en los fines para las que fueron creadas las unidades de atención, que son espacios para albergar a menor cantidad de privados de libertad por área. La nota también indica que en una inspección realizada la mañana de este jueves 1 de julio por la licenciada Christine Scott, defensora pública de ejecución de la pena, se pudo constatar que no solo el espacio y el personal es insuficiente para dar cabida a 100 nuevos ingresos, sino que la estructura liviana y la forma en que fue construido el gimnasio, espacio donde se pretende ubicar los camarotes y a esas 100 personas, no cumple con las normas de seguridad para contenerlos. Ante la situación denunciada, la Defensa Pública de Ejecución de la Pena de Pérez Celedón presentó una medida correctiva preventiva ante el Juzgado de Ejecución de la Pena de la localidad y que sería resuelta en las próximas horas, donde debe determinarse si se cierra o no el centro para que no se pueda ubicar a los 100 nuevos traslados, de tal manera que no se perjudique a los residentes actuales en la UAI. Sobre este tema, TV Sur Canal 14 solicitó la posición del Ministerio de Justicia y Paz, pero al cierre de edición no había brindado ninguna respuesta.